Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma, afirma que preocupa el actuar de algunos conductores de taxi, ya que algunos están cometiendo robos y violaciones a pasajeros, por lo que insta a dueño de las unidades saber a quién contratar. Como conocimos de una persona que violó a una pasajera con un aroma que le echó cuando el aire acondicionado fue encendido en el vehículo y apareció en un hotel, y eso también desdice la calidad del servidor público. Y otros que se han visto en las redes como son personas morbosas que han estado siendo denunciadas y da la situación de que como son faltas al orden público, el mismo día salió libre esta persona que hizo una acción contra una joven de 18 años, que no es correcto decirlo tal vez en el medio, pero es una morbosidad lo que él hizo. Entonces hacemos un llamado a todo el gremio que actúe como debe ser, como servidor público, y que no se deje llevar por esas ideas y lo que vaya a hacer que lo haga la intimidad de su hogar o en otro lugar, pero que no perjudique en el aspecto sexual al usuario. Y en el aspecto delincuencial, pues yo creo que deberán las personas que contratan a estas personas que son conductores, darle un seguimiento, al menos pedirle requisitos para que no se lo dé a cualquiera. Bermúdez agrega que esta situación se está dando con mayor frecuencia, producto de la crisis. La delincuencia es algo que desde tiempos antaños se ha dado, y en muchas formas, pero considero que en esta etapa, por las circunstancias, se está dando con mayor frecuencia este tipo de cosas. Quiero aprovechar para que conozca la población qué estamos haciendo nosotros como Fenicotaxi. Este día lunes vamos a inaugurar el servicio centro en la tienda El Mayoreo, el cual no tiene que envidiarle el servicio de ninguna empresa que tiene en este país, donde vamos a tener alineación, cambio de llanta, balanceo, con una estructura muy elegante. Noticias 12, Darlen Tellez.